Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, pues hoy vamos a preparar unas chuletas, una carne, unas chuletas del 7, las vamos a preparar en una salsa de 3 chiles, de guajillo, morita y de árbol. Y pues van a quedar muy ricas, ¿eh? Vamos a presentarles los ingredientes. Miren, aquí tenemos los ingredientes. Estas son 4 libras de chuletas de res, son del 7, miren. Ahorita le voy a trozar aquí nada más así esto, para que no nos estén muy grandes, para que quepan en el sartén muy bien para guisarlas. Tenemos estos 5 tomates, 3 dientitos de ajo, son 3 hojitas de laurel, la mitad de una cebolla y aquí están los chiles, miren. Son 4 chiles guajillo, 4 chiles morita y 4 chiles de árbol que tenemos. Vamos a sazonar con este sazonador, miren, este es el que trae de todas las hierbitas que necesitamos para sazonar. Este como no trae sal, pues yo lo preparo aquí con sal, miren. Aquí está, aquí se le ven los granitos de la sal. Y pues con esto vamos a sazonar, ¿eh? Bueno, pues miren, es una receta muy sencilla, pero pues ya saben que queda muy rica. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues aquí tenemos ya el agua hirviendo. Vamos a agregar los tomates, los chiles, los ajos y la cebolla. Y las hojitas de laurel también. Miren, aquí están los ajos, la cebolla. Y vamos a agregar los 4 chiles guajillo. Miren, aquí están. Ya todo está limpiecito, ¿eh? Y son 4 chiles morita, miren, aquí están. Y 4 chiles de árbol. Bueno, vamos a esperar a que se cosa esto mientras vamos a poner a guisar la carne. Bueno, pues aquí tenemos ya el sartén, miren. Les dije que iba a partir así, miren. Ya les trocé así nada más este pedacito para que no estén tan grandes las chuletas. Esta es chuleta del 7, pero pues la pueden hacer con la pieza de carne que ustedes más les gusten. Yo voy a hacer así con estas chuletitas. Vamos a poner estas primero. Vamos a guisarlas y luego las vamos a reservar, pues, para guisar las demás porque no van a caber todas aquí. Vamos a poner primero estas grandecitas. Y luego ya ponemos las demás. Ahorita que ya están estas, ponemos las otras chiquitas. Estas están grandecitas, miren, y por eso las corté en pedacito. Ahorita que ya la voy a poner aquí la otra. Ahorita que ya se nos comiencen a guisar, ya saben que ya agarra espacio y pues ya, ya van a caber bien. Esta es la única que va a quedar así como empalmadita, ¿no? Bueno, vamos a sazonar. Como les digo, pues este es el sazonador que uso para la carne, para que trae de todos los, trae de todos los condimentos, las hiedritas. Y vamos a ponerle aquí. Y ahorita vamos a poner por el otro lado porque aquí ya no vamos a poner sale porque esto pues ya trae sal. Ahí se ve la salecita. Y para que nos quede muy bien esto, eh, sazonadito. Ahí pues ustedes la van a poner a su gusto y si no tienen esta sazonada pues ya saben que pueden poner pimienta, ajo y sal o con lo que ustedes gusten sazonar. Bueno, bueno, vamos a esperar a que se nos hicisten estas de un lado y luego para voltearlos al otro lado. Bueno, miren, pues aquí ya vamos a retirar estas de aquí. Ya están. Y miren, ahorita vamos a poner los otros pedacitos que tenemos ahí. Aquí vamos a ponerlos, eh. Y luego pues ya vamos a moler la salsita porque ya está, ya le apagué, ya nada más vamos a esperar a que esté la carne para agregarla aquí. Vamos a agregar los otros pedacitos. Y le vamos a poner igualmente sazonador pues para que queden ricos. Así no voy a poner ya nada de grasa, miren, solamente así voy a ponerlos. Y aquí pues ahorita regresamos la carne aquí para agregarle la sal. Vamos a poner estos pedacitos. Y pues ya no vamos a poner sal aquí, eh. Bueno, miren, aquí tenemos ya los chiles, ya vamos a moler. Vamos a agregar una cucharadita de orégano que tenemos aquí, miren. Vamos a agregar una cucharadita para darle más saborcito aquí, eh. Bueno, vamos a moler. Vamos a moler esto. Bueno, miren, pues aquí está ya esta carnita también. Vamos a agregar ya toda la carne aquí. Para agregar la, la salsita que ya la tenemos aquí molida. Vamos a agregar aquí ya la carne. Las chuletas. Como les digo, esta es chuleta del 7, pero ya ustedes van a hacerla con la carne que vos tenés. Hasta con pollo también sabe muy rica esta, con esta salsita. Vamos a agregar aquí la salsita. Vamos a agregar aquí la salsita. Y aquí vamos a poner ahorita un poquito de cilantro picadito, eh. Fijen que comience a hervir para rectificar la sal. Y luego vamos a poner el cilantro. Vamos a tapar aquí. Bueno, vamos a poner el cilantro. Ya rectificamos la sal. Ya está muy bien de sal, eh. Vamos a ponerle el cilantro. Vamos a dejar hervir unos 5 minutos y luego ya le vamos a apagar aquí. Vamos a tapar. Miren, aquí está ya nuestra chuleta en salsa de 3 chiles, guajillo, morita y de árbol. Vamos a apagar aquí ya porque ya está. Bueno, miren, pues aquí está nuestra chuleta del 7 en salsa de 3 chiles, guajillo, morita y de árbol. Quedaron muy ricas, eh. Espero les guste esta receta, la preparen, me comenten. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias por estar en mi página. Muchas gracias por compartir mis videos, darle like a la página y suscribirse. Cuídense, Dios me los bendiga a todas y a todos y nos vemos en el próximo video. Gracias. Miren, yo estoy acompañando con arroz blanco, con elote, pero ya ustedes van a acompañarlo con lo que gusten, eh. Bueno, gracias. 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 Gracias.